Novedades sobre el posible regreso de Kelly Kelly a WWE. WWE, WWE estaría buscando traer a varias luchadoras del pasado para regresar durante el fin de semana de Westlemania 33 para una posible historia. Un nombre importante para volver es Kelly Kelly. Durante el día de hoy la ex luchadora de WWE estuvo en programa Conversation with Maria Menounos, en donde habló sobre la posibilidad de volver. Durante la entrevista confirmó que estará presente para Westlemania 33 en Orlando en el Westlemania Access, el evento para los aficionados de WWE. Sin embargo, Kelly no confirmó si estará volviendo a los cuadriláteros, pero se mostró dispuesta a considerar el volver para tener una corta estancia en la empresa. WWE ha contratado los servicios de la alterófila, Isabel Laila, bajo acuerdo de desarrollo. Laila hizo una prueba en el Performance Center de WWE en septiembre de 2016. 6. Asuka sustituirá a Naomi en el próximo show de WWE en el Madison Square Garden. Lamentablemente la división femenina de SmackDown en WWE tuvo otra pérdida temporal en Naomi, quien tuvo que dejar vacante el campeonato de mujeres de SmackDown. Sin embargo, parece que la ausencia de Naomi tendrá un reemplazo de calidad, al menos en los shows en vivo no televisados, ya que Asuka se encargará de reemplazar a la ex campeón en el próximo show de la empresa en el Madison Square Garden. 7. Los Hardy Boys están cada vez más cerca de regresar a la WWE. Son varios los rumores que han vinculado a los Hardy Boys con la WWE en los últimos meses. Y aunque ninguno de ellos ha sido confirmado, todo indica que los hermanos Jeff y Matt Hardy podrían volver pronto a la compañía que preside Vince McMahon. Su situación está en el aire y existe un gran interés de la WWE por volver a contar con ellos en su roster principal. Sus contratos con TNA ya expiraron, o expirarán la próxima semana. La WWE ha dejado en claro que los quiere, aunque no ha habido negociaciones directas, debido a que no negocian con talento que tenga un contrato en otro lugar. Cabe mencionar que los Hardy Boys realizarán una gira por Sudamérica a finales de marzo con la empresa Imperio Lucha Libre. Su presentación en Lima se realizará el sábado 25 en el Coliseo Eduardo Diboz. WWE.com ha informado mediante una nota de prensa que Chris Jerigo ha sido atacado nuevamente por Kevin Owens en el show que el roster de Raw estaba realizado en Regensburg. Se trataba del último show de la pequeña gira que se ha hecho por Alemania esta semana. Chris Jerigo hizo su aparición con collarín y muletas, y amenazó al público con meter a alguien en la lista. En un momento dado, Kevin Owens hizo su aparición, atacó al Jerigo por detrás, le golpeó con la muleta y lo remató con un powerbomb. Existen dos posibilidades de cómo puede terminar esta historia. La primera, indica que ambos se verán las caras en un Esclemania 33. La segunda, que esto no es más que una simulación para coger desprevenido a Goldberg en Fastlane y que Chris Jerigo intervenga en el combate para favorecer la victoria de Owens. Pueden ver el video completo, el link estará en la descripción del video. Hablando de Chris Jerigo, este ha sido anunciado para aparecer en el próximo show de Monday Night Raw. WWE no le ha mencionado en su previa pero, en el caso de aparecer, sería la primera vez que le veríamos en pantalla después de recibir una paliza por parte de Kevin Owens. Nueva discusión entre Kevin Owens y Goldberg en Twitter. Como aperitivo al enfrentamiento que tendrán el próximo domingo 5 de marzo en Fastlane, en el que estará en juego el WWE Campeonato Universal, Kevin Owens y Goldberg se han enfrentado en una batalla de duits en la que campeón y aspirante han dejado muy claras sus intenciones y opiniones acerca del combate en el que se verán las caras. Golberg. Faltan aproximadamente 9 días, 5 horas y 4 minutos para que arroba lucha, Owens, lucha, pierda su campeonato universal. Kevin Owens respondió. Buena suerte, tío. Siento no haber respondido antes, acabo de verlo. Estaba ocupado luchando en un evento en vivo en Alemania, que es lo que hacen las auténticas superestrellas de UE. Golberg. Algo que yo ya he hecho. Kevin Owens respondió. En el modo carrera de WWE 2K17 no cuenta, de esta manera Owens y Goldberg se preparan para su enfrentamiento el próximo domingo. Bueno amigos eso fue todo, espero que les haya gustado. No se olviden darle manito arriba, comentar, y suscribirse. Adiós.